en el barrio del Poblado, un carro particular en el que se transportaban jóvenes, todos menores de edad. El mayor apenas con 18 años y quien había acabado de sacar su licencia de conducir hace pocos días, es protagonista de un lamentable incidente en la noche del sábado. Además, también se presentó un accidente muy grave en la vía a Santa Fe de Antioquia. Comenzamos entonces, Santiago Camposiro nos tiene los detalles de estas situaciones. Santiago, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues lamentablemente son dos personas las que fallecieron en este accidente. En la vía comunica a Medellín con Santa Fe de Antioquia, la misma que nos lleva al Uraba antioqueño en el sector Las Meloneras. Lo que dice la información preliminar es que estas dos mujeres salían de una reunión con algunos amigos y se dirigían para su casa, sino que pues de alguna u otra manera dicen que entraron en contravía y chocaron con una camioneta de frente. Las autoridades se demoraron varias horas haciendo el levantamiento de los cuerpos y restableciendo el tránsito por esta vía departamental. Sobre las seis de la mañana se registró un fuerte accidente entre una camioneta y una motocicleta en la que viajaban dos mujeres. La conductora y su acompañante fallecieron en el lugar de los hechos. Las víctimas fueron identificadas como Juliana Mejía y Caterin Zapata, oriundas de los municipios de San Jerónimo y Sopetrán. Al parecer, las mujeres transitaban en contravía cuando ocurrió el accidente. Y sin dejar de lado el tema de los accidentes e incidentes de tránsito que ocurren en el departamento de Antioquia, nos encontramos sobre todo a la avenida o la vía superior de aquí del barrio El Poblado, donde como ustedes pueden ver es una vía bastante transitada, incluso algo rápida por la curva y por las condiciones de lluvia que se han estado registrando en estas últimas horas. Resulta que sobre las once de la noche por ese costado donde ustedes están viendo el motociclista pasando, salía un vehículo con seis personas a bordo, un adulto mayor de 18 años y cinco menores de edad entre los 15 y 16 años. Lamentablemente, pues se cree que por la velocidad a la que llevó el vehículo, terminó chocado contra este poste, que ustedes pueden ver algo inclinado, pero también con el árbol que está allí en esa parte natural de esta zona residencial del barrio El Poblado, la información que nos dicen las autoridades e incluso para mi compañero Freddy, quiero mostrarles algo, por acá también quedan algunos pedazos, por así decirlo, de lo que fue el fuerte accidente de tránsito que se registró sobre las 11 y 53 de la noche. Repito, varias personas lesionadas, seis de ellas, ninguna, ninguna lamentablemente perdió la vida y pues varios de ellos fueron con, resultaron con heridas de consideración, especialmente fracturas en fémur y parte también en su rostro. Nuestros pierden el control y colisionan con un poste y con un árbol. Los ocupantes se trasladan entonces al centro asistenciales y los ocupantes entonces eran menores de edad, menos el conductor. Posiblemente pudo haber perdido el control fácilmente y lo de la prueba de alcoholemia resulta que el conductor tenía muchas, las lesiones muy graves, entonces no se le pudo realizar en el momento, se remite al médico en su historia clínica. Lo que ustedes ven en imágenes es lo que le referenciamos sobre el accidente de tránsito, algunos pedazos del vehículo que se incrustó en este árbol y logró, bueno, inclinar un poco este poste de energía que por ahora las autoridades, lo que es Empresas Públicas de Medellín no ha intervenido, ya que están pues obviamente organizando todo el tema de el cronograma para asistir a este lugar. Es importante resaltar y dice según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres que durante esta última semana se atendieron cerca de 93 emergencias y varias de ellas por el tema de accidentes e incidentes de tránsito que provocan tanto las fuertes lluvias pero en parte la imprudencia de las personas al frente del volante. Así que un mensaje para que todas las personas ahora en retorno de algunas fincas o reuniones familiares manejen con prudencia y pensando siempre en sus familias.